Bueno, aquí estamos, así somos, y así seguimos, lo hacemos en vivo este viernes desde CACU 94.5, el reloj marca las 5 y 27 de la tarde. Gracias por estar ahí conectado con nosotros a esta hora de la tarde. Entonces, queremos decirle a los amigos que nos escuchan, los que siempre participan en el show, que en el día de hoy sus opiniones serán exclusivamente por el WhatsApp. La línea telefónica de la emisora tiene algún inconveniente, las llamadas directas no están entrando, entonces ustedes van a enviar sus notas de voz. Atención, anoten el número, lo he dicho 50 mil veces y esta será 50 mil una que lo diré, o el 809, 5, ¿cuál es el número de aquí? El WhatsApp, 542-1117, diablo, 542-1117, guárdenlo como el WhatsApp de sin filtro, 542-1117, a ese número ustedes van a enviar solo notas de voz, no es que las llamadas serán por ahí, porque aquí no hay cómo sacar una llamada de WhatsApp al aire, no existe eso. Es para notas de voz a través del 809, 542-1117, Tommy, tú y yo que somos orgullosamente de campo, yo vuelvo a nacer y nazco en el mismo campo. Y yo también. Quizás con un par de pesitos más, que yo por lo menos un día de reyes tengo una bicicleta temprano a tiempo, que es aquel tipo de cosita. Pero al final de la jornada, en términos reales, estoy relajando, nazco igual y orgulloso de mis raíces. La misma miseria. Orgulloso de mis raíces en Bonao. Hemos escuchado una frase que yo no sé si todavía sigue viva o si en el sur también la han utilizado. Dice que el hombre se amarra por la boca. Sí. ¿Qué está listo de nervios? No, no, no. ¿Tú has amarrado a hombre por la boca? Yo, no. Ok, hablamos de ti más adelante, pero dime de esa frase. No, que se usa mucho en el campo. ¿Qué significa que el hombre se amarra por la boca? Porque significa, eso era como un mensaje a las muchachas, a las muchachas jóvenes, a las que iban creciendo, que tenían que aprender a cocinar en su casa. Porque si no sabían. ¿A cocinar? Sí, porque si no sabían cocinar se iban a quedar solteras, a monas. Entonces yo creo que de ahí es que viene el asunto ese, de que el hombre se amarra por la boca. Y hay hombres que, por ejemplo, como el de aquí, ¿cómo se llama él? Edward. Que hay Edward, que se entiende el refrán por ahí. No, si una tipa le tiene, si a él le tiene comida y baño. Ya, él es fiel. Él es fiel y entrega todo lo que se gana. Es poco, pero lo entrega todo. Así, yo creo que por ahí es que viene ese frántico. Pero yo no creo, Tommy, que sea necesariamente eso, que la interpretación sea. Es que es muy antiguo. O sea, el hombre se amarra por la boca. Se supone. Ok, tú dices que eso era básicamente a esas muchachas, que eso era como una advertencia que le decían, mira, fájate a cocinar, aprende a cocinar. Pero quizá era un momento donde la mujer era muy ama de casa. Hoy en día la mujer no es tan ama de casa, existe la liberación femenina y la mujer trabaja y el hombre también. Sí, pero tú vas, por ejemplo, a un campo, a un campo de verdad, y tú ves que todavía se habla de ese tema con las muchachas. De que el hombre se amarra por la boca. De que tienen que aprender a cocinar, que tienen que aprender a hacer oficios para que un día se casen y no pasen vergüenza. Todavía hay gente que piensa así. ¿Tú crees? Sí, por supuesto. Yo soy de campo, vivo a campo toda la semana. ¡Oh! Bueno, María Chibuda... En mi casa hay unas muchachas, unas chamaquitas, 12 y 19 años y se habla de eso. Está bien, pero entonces, en la mayoría de las personas, por lo menos en los de las ciudades, ¿tú crees que todavía ese concepto funcione? No. ¿Y por dónde se amarra el hombre, sino por la boca? Aquí hay demasiadas fondas y cosas. No sé. Gracias por no saber. Es mejor que tú no sepas. Exacto. ¡Oh! ¡Oh! Bernie, mi amor... ¡Oh! Buenas tardes, equipo. Yo entiendo que eso no determina si sería o no. Eso va a depender de la persona. ¿Qué decisión? Buenas tardes, equipo. Esa frase era antes. Antes se decía, la gente de campo decía eso, en los tiempos 60, 70. Pero ahora mismo no, porque en realidad hay veces que la mujer sabe cocinar mejor que cualquier cosa y el hombre no se amarra por ahí. El hombre se amarra más por las atenciones que tú tengas con él y no tiene que estar necesariamente en la cocina. Así que eso era antes, ahora no. Mariachi, el hombre se amarra por la boca. Si me dejan, acabamos de cambiar. Mira, en lo que se cambia, pero sin embargo, en estos días sonó mucho que se acabó una relación porque no cocinaban. Mira. Que a Alessandra no le cocinaba mostras. Ay, ay, es verdad. No es tan antiguo. Eso no es ni tan antiguo, ni tan de campo. Ajá, exacto. Mariachi, el hombre se amarra por la boca. Claro, todo el tiempo. Y muere por ella, por la boca. Lo amarran por ahí y por ahí es que lo matan. ¿Cómo lo amarran? Dímelo. Por ejemplo, cuando se trata de que te amarran, no necesariamente debe estar ligado a la alimentación correcta. Si no al trato, al agrado de que el tipo tenga su carne perfecta, su comida perfecta, a la hora perfecta. Recuérdate que el hombre es un animal que no quiere a nadie, dice la salsa. Sí. Pero, ¿qué pasa? ¿En qué pasa con los hombres en comparación con los animales? Que a la hora de su comida, ¿qué son? ¿Celosos? Y hay hombres que contenerle su, aunque sea un arrocito blanco vacío, pero a la hora que, cuando él lo necesita, en el momento perfecto. Ah. Eso es un detalle, no es tan solo por el sazón, ¿me entiendes? Porque por allí hay una vieja que yo me le como un bofe, que a ese bofe le pasan toda la moca del día, pero ese es el mejor bofe. ¿Y te lo come? Y me lo como. Si no te ha pasado de moca y vaina, ese es el bofe que es. ¿Y cómo no sabes si te ha pasado de moca? No, tú lo sientes, a veces tú tienes que cumplir. Y huele a maní. Sí, huele a maní. Sin filtro, radio, show. La fly de este lado, detrás de la pernil. Robert, sí, el hombre se amarra con la boca. Porque, porque me hice un buen sexo oral y me amarra con la boca. Eso es mentira. El hombre, cuanto más bien lo tratan, más rápido se busca otra. Cuanto más sabe la mujer cocinar y más bien lo trata, mi amor, más rápido se buscan otros. Porque los hombres son perros de naturaleza. Le gustan la mala. Ya está muy dolida. Eso es usted, lo cabieja, que no sabe buscárselo a los hombres. Está muy dolida. Esas son mujeres dolidas con la vida, que un hombre le pagó mal y ellas están desacreditando a todos los hombres. Y no en que cuando dice que se amarra por la boca es cuando tú no estás conociendo, que él sabe que tú cocinas. Es la comida, no, eso es la comida, se refieren a la comida. Sí, porque él sepa que ella cocina bien y que todo, y por ahí se amarra, no es así. Ahora, tiene que saber cocinar algo también. Ha habido situaciones. No, también es verdad. Pero ¿y cómo una mujer no sabe cocinar nada? Ha habido situaciones de suegra que se quedan con los tigres. Digo, yo cocino. Hay situaciones de suegra que se quedan con los tigres por la sazón de la doña. Oye, Robert, ¿qué cocina? Yo también cocino. Yo cocino, yo lavo baño, yo hago de... Yo sumo a ver esto es suficiente. Porque ninguna mujer va a decir... ¡Venga acá! Dime, Robert. Robert, mi hermano, claro que sí. El hombre se amarra por la boca. Es como dice mariachi. Y muere por ella también. Porque dime tú, ¿qué tú haces con una mujer que no sepa cocinar? Que tengas tú que estás mandando a comprar y que... Comida a la calle o comiendo en la calle. Hay muchas mujeres que andan muy bonitas en la calle. Y con esos nalgones. Y con esa pompi. Y producida. Y no sabe sanco chun huevo. Hay muchas mujeres que ahora se preparan para casarse con un hombre rico. ¿Eh? Con un pelotero. No, no, no. Todas. No todas. Muchas. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora bien. Cuando tú tienes unas buenas atenciones, el hombre te pega menos. Bueno, no es que deja de pegarte. El hombre te pega menos. Dí que para ayudarte. Pero eso es mentira. El hombre no se amarra por la boca. Oye, eso. Dí que menos cuernos. Es verdad eso. Está saliendo los ojos. Hola, Robert. Claro que sí, que se amarra. Pero no por la boca de arriba. ¿Qué fue lo que dijo ella? No sé ni quiero saber. No escuchamos ni entendimos. Ni quiero saber. Ey, buenas tardes, equipo. Bendiciones. Bueno, yo creo que sí, porque yo tenía una relación y terminé con esa. Y tengo una que me mata con cualquiera, porque esa sí me atiende. Esa sí sabe cocinar. Bueno. Pero tú vas a tener una mujer para que te cocine. No, no necesariamente para que le cocine. Es las atenciones. Es las atenciones. Señores, el hombre al día necesita tener una loca, tóxica, que por lo menos te diga, comiste, aunque sea mentira, que seas habladora. Porque uno no necesita tener esas habladoras en la vida de uno. Esa mujer es fingidora. ¿Oye, para qué? Una de esas. Esa mujer es fingidora. Dí que comiste. ¿Qué te importa a ti si yo comí? ¿Por qué no cocinaste? Por eso no sabe cocinar. Las que andan preguntando, dí que si comiste. Esas son las que menos hacen nada de comer. Y se atrae con la de arriba y se amarra con la de abajo. Oh, oh. ¿Qué fue lo que dijo esa desglasada? Picapollera. Vamos a escucharla. Sí, se atrae con la de arriba y se amarra con la de abajo. Oh, oh. Tommy, ¿usted ha entendido? Dime que no. No. Acá, Robert. ¿Y qué hombre es ese? A esta altura del juego. Dí que se enamora, que se amarra. Dí que por la boca, por un sazoncito viejo, por una comedita vieja. ¿Qué pasa, Robert? Si usted quiere opinar, lo hace vía notas de voz por el WhatsApp. Que anótenlo, 809-542-1117. Oh, pues anótanos, oye, enviaron una nota. Es volmudo. Mira, necesito hacer un bloque muy importante el día de hoy, Robert, también. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Después de este? Claro, en la pausa tú lo dices. Esperamos que este termine. No, no, no. No, 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 aquí, Robert. Hey, Robert. ¿Qué diablos? No hay una vaina que a mí me dé maquille, que yo venga de trabajar, pisado, trabajar con una hambre. Y que mi mujer a mí no me guarde comida. Guárdame que sea un pan con mantequilla, pero guárdame algo. Pero no empleado. Porque cuando llego con mi mujer, la hay que no, que estaba haciendo tarea. O no, que estaba limpiando. Y no me guardó la comida. Hay problema, problema, problema. El hombre que lo tratan bien con su alimentación. Robert, eso era antes. Estás mandando un mensaje erróneo a la mujer. Ajá. La palabra mujer no necesariamente debe estar ligada a que ella es una doméstica o ama de casa de ningún hombre. Pero la mujer, por ley, tanto que exige y tanto que pide guardar, tiene que tener detalles para su hombre. Aunque suena volviendo, tiene que tener... Es que no solamente una mujer sirve para abrir las patas. No es una inecta. Tiene que saber hacer cosas porque dime tú. Yo tenía una mujer que me hacía el amor riquísimo, pero no sabía semana. Ah, no. Para su casa. No sabía hablar, no sabía comportar. No, nada. La cosa que le salí de ella. Bueno, no entiendo porque yo soy de las mujeres que siempre le pregunto a mi pareja. ¿Cómo se levantó? ¿Si desayunó algo? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le fue en el trabajo y todo eso? Y soy de las que aunque trabajo todos los días, siempre le hace su cena a su tigre. Su cena, lo invito a cenar y yo pago cuando tengo que pagar. ¿Por qué así? Ah, pero open mariachi. Y ese tipo de mujeres son las primeras que te acusan. Antes de tú llegar a la casa. ¿Y de qué te acusan? Ellas te están acusando. Ya saliste de la fulana esa. De la animal esa. Ya esto. Ya viene para tu casa. Esa sucia. O te llama de esa sucia. ¿A qué es que tú vives? Pero yo no entiendo porque todas son sucias. Yo tenía una que me llamaba. Yo tenía una que me decía siempre, aquí es que tú vives. Digo, yo sé que es que tú vives. Es un cromo más que ella. La feita y la susita es un cromo delante de ella. Hello sin filtro. Manny Ortiz. Ese sí es duro. Ese sí es duro. Bernie, déjale estar hablando tanto. Que cualquiera que estoy a ti cree que en verdad tú eres de algo, Bernie. Cuando tú vivas conmigo dentro de casa, yo te voy a poner a hacer de todo. A fregar. ¡De todo! ¡Oooopiniones! No, a ver, mi amor, te cuento que sí es cierto. El hombre se amarra por la boca. Bueno, algunos, porque hay otros que se le importan. Pero el hombre que sabe valorar, valora a una mujer que sepa cocinar. No hay cosa mejor que el hombre tener una mujer que cocine bueno y lo atienda bien ojo. No es que son esclavas de los hombres, pero es su deber como mujer. Y esas mujeres que son así con los hombres, ese hombre nunca lo olvida aunque pegue 10 cuernos. Bueno, ahí está el caso de Mozart y Alexandra, pero no los fritos con salami. ¿No lo amarró por la boca? No, Robert, lo que pasa es que... No pudo, la mujer no sabe pelear un plátano. Lo que pasa es que nosotros... Ella prendió. Ay, no, y aquí se adicuó unos chivos y unos rabos. Los hombres, nosotros los hombres de experiencia nos cansamos de tener mujeres bonitas, Robert. Ya nosotros estamos comprando cerebros amueblados. ¿Tú has tenido mujeres bonitas? ¿Qué estás comprando de qué? Cerebros amueblados. Ah, ok. Yo he tenido mujeres que son una pámpara en la avenida, pero la pámpara, muchas nalgas, el perfil, el típico perfil de un tipo que necesita una mujer. Hemos tenido mujeres bonitas. Hemos tenido mujeres bonitas, pero ¿qué pasa? Esas son las más incomprendidas. Esas son las más inseguras. La más insegura. Las mujeres bonitas y que tan buenas son inseguras, la mayoría. La más problemática. Me dicen. Esas son las más vainas. Entonces, ya yo estoy buscándome las feas, doblar, vica. No, probar. Sí, así que me las estoy buscando ahora. Doblar, viva, flaca. Para que nadie la mire. No, no, porque eso tiene imagen. Buenas tardes, Robert Sánchez y todo su elenco, el nuevo oyente. Estoy de acuerdo con mariachi, Robert, porque el hombre, aparte de que se amarra con la boca, se amarra con el trato. Oh. Es muy lindo cuando una mujer viene y te dice a ti, mira, papi, la comidita tuya está ahí, tú te atiendes y aunque sea te habla mentira, uno se vive la película, tú sabes. Pero ¿y para qué hay que vivir esa película y mentira? Robert, no se trata de vivir esa película, se trata de un agrado, de un agrado, de un, el ser humano. Tú quisieras que venga una tipa y amarrame a mí, de que te vamos a tirar. Te amarran cualquiera. Oye, cógelo, cógelo, súbelo, cógelo. Ay, ay, ay. Tú te imaginas, Roberto, yo bailando. Eso ahí pegadito, qué rico. No, 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 no. Oye, cógelo, cógelo, súbelo, cógelo. Ay, ay, ay. Tú te imaginas, Roberto, yo bailando. Eso ahí pegadito, qué rico. Esa es que es un cueraso, mi hermano. No, ese tipo es serio. No, esa tipa se ve que tranquila. No, esa tipa se ve que tranquila. Esa es porque no roba, pero un cueraso. No, 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 no. Es que tranquila. Saludos, buenas tardes. Para mi experiencia, yo entiendo que el hombre se amarra de diferente manera. Por la comida, un buen trato, mimarlo, apapacharlo, cuidarlo. Por ejemplo, no pelearle, sobre todo. No se le puede pelear al hombre si no da motivos. O que me huele, que sospecho, nada de eso. No se le pelea al hombre. Se le da. Se complace en la cama, un buen sexo, cada vez que él quiera. Arriba del hombre, atento, mi amor, un cumpleaños, una actividad, siempre. Porque cuando el hombre sale de la casa de su mamá, ¿para qué? Para casarse con su pareja. Entonces, la mujer tiene que hacer el papel de madre, de esposa, de amiga, de confidente. Y yo entiendo que el hombre se amarra de cada cosa un poquito. No es solo con la comida, ni como dicen por ahí, por lo de abajo. Cambio y fuera. Mira, la mujer perfecta existe. Mi amor, yo te amo. La mujer perfecta existe. Esta noche nos casamos. Ella existe, la mujer perfecta. Isidro, mira, bonita. Mira, déjame verla. Enseñala a ella. Y ella es también. Cuando el marido le pega el cuerno, le da golpe a la mujer y el marido no. El diablo. Esta es una típica mujer que merece la llave. Yo ahora mismo le pongo una de serio. Si es ella. Esa le llamó ahí bailando un perico horripiado. Tómalo, tómalo. Esa se le ve que no amarran nadie por la boca. Esa la barra por otro lado. A cintura. Y otra cosa, Robert. Y la mujer, ¿con qué se amarra? Me encantaría saber con qué se amarra una mujer. Porque no todas las mujeres se amarran con dinero. ¿Por qué se amarran las mujeres? Depende. Si amarla es con dinero. Si es otra es con golpes. Si es otra es sacándola a la calle. Y otra con sexo. Depende. El diablo. Depende. O sea, no hay un manual para la mujer. No. ¿Y quién entiende a una mujer? El diablo. Nadie lo entiende. Yo las entiendo. Claro que no. A la mujer hay que escucharlas en primer lugar. A normal. ¿Tú borrado que vas a escuchar a una mujer? Oye. ¿Que hablen solas ahí? No, no, no. Oye. Una de las características que yo tengo de ser el tipo más sexy de la bolita del mundo. ¿Tú sabes cuál es? El saber escuchar a las damas. No es que yo soy más bonito. Ni que duro cuatro horas. Ni siete horas haciendo el sexo. Ahora, yo duro cuatro horas. ¿Tú le haces creer que la escuchas? Yo las escucho. De verdad. Las mimo. Oye, ¿tú te crees que es fácil escuchar a una mujer hablándote mal de un marido de ella? Y tú ahí. Por eso conmigo que tú te hablas. Buenas tardes, equipo. El buen trato siempre va a estar por encima de cualquier cosa. No es lo mismo tú comprar un desayuno o una cena que tú misma prepararla con tus propias manos. Y que ese hombre vea ese agrado que tú le hiciste. Que tú te levantaste de tu cama a las siete de la mañana, a seis de la mañana, prepararle desayuno para que se fuera desayunado para la calle, que tú comprarlo. El hombre siempre va a ver el empeño y el entusiasmo que tú ponen, el detalle. Oye. ¿Y dónde está esta mujer que yo salgo a las seis y no encuentro a verla? Y tú te levantes de madrugada, se le desayunas y se va para la casa de la otra. Atención a esta dama, a esta dama, que es el 554, que mandó una nota de voz mariachi y dice que es la mujer perfecta. Tommy dice que ella es muy bonita para hacer tan... Que esa foto está truqueada, la de WhatsApp. No, no está truqueada. O esa no es ella o hay un... Voy a poner la nota de voz mariachi y dice que mande otra foto. Dice mariachi, para ver si eres tú. Saludos, buenas tardes. Para mi experiencia, yo entiendo que el hombre se amarra de diferente manera. Escucha. Por la comida, un buen trato, mimarlo, apapacharlo, cuidarlo. No pelearle, sobre todo. No se le puede pelear al hombre si no da motivos. O que me huele, que sospecho, nada de eso. No se le pelea al hombre. Se le da... No, tranquilo. Se complace en la cama, un buen sexo, cada vez que él quiera. Arriba del hombre, atento. Mi amor, un cumpleaños, una actividad. Siempre. Porque cuando el hombre sale de la casa de su mamá, ¿para qué? Para casarse con su pareja. Entonces, la mujer tiene que hacer el papá. Esa dama, esa dama, Mariachi ya vio su foto. Ella debe ser vicepresidenta de este país. Mariachi dice que dónde están ese tipo de mujeres. No se abolió ya la esclavitud. Y Tommy dice que ellas no están así. No. Es que esa foto... Manda una foto, pero una foto que te veas completa, porque yo no creo que eso sea real. Eso es ella. Eso es una posa, o esa no eres tú. Oye, qué es lo que tú quieres. Oye, qué es lo que tú quieres. Manda una foto en bikini. No, todas las mujeres son inseguras y asurridas. No, hay mujeres que también es mejor. Buenas tardes, Sin Filtro Radio Show. Yo creo que los chelitos de ese programa están en Robert y en su boca. Hay mujeres que se vuelven locas con ese caballero. Estas notas a la azar, así. Ahorita se repite. ¿Y las borras de una vez? Ahorita se repite sola. Oye, cóbelo, cóbelo, súbelo, súbelo. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas, Robert, yo bailando? Eso ahí, pegadito. ¡Qué rica! Verás. ¿Tú viejas de que tranquila? Verás. Oye, ¿y tú crees? Esa es más estrechita, ¿tú crees? Me gusta ese core. No, no, cógelo. No creo que sea estrechita, porque se hace todo esto a cada rato. Aquí sí, mamá, mi amor. No creo. Toma mi mami chula de Instagram. Ahora es una perra. Ahora me gustó esa nota. Oye, a mí, yo me cité. Yo. Ahora llegues a ti, oye el swing. Oye, cóbelo, cóbelo. Súbelo, cóbelo. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas, Robert, yo bailando? Eso ahí, pegadito. ¡Qué rica! A mí me encantan esos cueros así. Me encanta. Está como yo en la calle. Esa es más estrecha. Pues mi amor, pero que sea coreo... Esa es más no es de nada. Esa es más no es de nada. Pero que sea coreo no significa que no sea seria. ¿Eh? Que le guste la perrería. O sea, está bien. Me encanta el cuero. Toma, ¿tú crees que yo entregué también? Ahora. ¿Tú crees que yo entregué también? Ahora, mira, ahora. Oye, cóbelo, cóbelo. Súbelo, súbelo. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas, Robert, yo bailando? Eso ahí, pegadito. ¡Qué rica! Toma, y mensaje final para ella. Estoy esperando la foto de la muchacha para allá, bueno. Tus pestañas te explotan. No te quites. Tómalo. No te jú Ce? Tato. offering e signing seja Robert Krass. sábado para. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.